Simplemente puedo decir gracias Pierrot, gracias por nominarnos dos episodios seguidos de esta maravilla. En este episodio tenemos la pérdida del capitán comandante, sabíamos que era una crónica de una muerte anunciada. En los shonen siempre se repite este patrón que cuando el viejo muestra su máximo poder, sabemos que de igual forma perderá. Sin embargo, el pasado de Yamamoto tiene mucho que decir. Su historia de cómo juntó el GOT3 y cómo juntó a sus capitanes originales se hizo enfrentar al gran ejército de los kunsis. No sabemos cómo murieron y fueron reemplazados por los capitanes actuales, no se ha encontrado nada, ni siquiera en el manga. Pero gracias a esta nueva visión de Kubo, agregando y quitando todo el contenido que quiso poner en ese tiempo, por fin tenemos un producto óptimo digno de este anime. Es por eso que hoy analizaremos la visión número 7 del anime del 2022 de Bleach. Ya saben, suscríbanse para seguir creciendo, dejen su like que es muy importante. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el... episodio. Nos ponen una escena exclusiva del anime de hace mil años, con el ser Itei gravemente dañado. Yawash dirige su ejército de kunsis hacia Shigikuni Yamamoto y los capitanes originales del GOT13, quienes comienzan a masacrar a los kunsis reunidos con sus respectivos zapatos. Cuando solo queda Yawash, Yamamoto se acerca al primero con su bankai, quemando la montaña de kunsis muertos sobre los que están parados. Sonriendo ampliamente ante esto, Yawash se prepara para luchar contra Yamamoto, uno a uno. Pero Sasakibe de repente se levanta de los cadáveres detrás de él y apuñala a Yawash, en la espalda con su shikai, distrayendo a este, teniendo el tiempo suficiente para que Yamamoto entregue un poderoso golpe que lo envuelve en una gran explosión. Siglos después, un joven Kyoraku mira una pintura de Yamamoto usando el Sankanotachi en las habitaciones privadas de este último. Antes de que Yamamoto abra la puerta con enojo, reprende a Chusui por entrar sin permiso una vez más. Aunque Yamamoto se niega a aceptar esto, Chusui admite que se sorprendió al encontrar una pintura en la habitación, a lo que esto explica que esta representó un monstruo que apareció en la Sociedad de Almas hace mucho tiempo, lo que provocó una gran crisis. Mientras promete que el monstruo nunca volverá a aparecer, Yamamoto señala que probablemente no sobrevivirá si lo hace. En el presente, habiendo sido atravesado en diagonal por el Raging Crouch World de Yawash, Yamamoto tose sangre mientras su mitad superior cae al suelo. Yawash le dice a Hoogran que es hora de irse, pero Yamamoto la agarra de la pierna. Yawash corta el brazo del Capitán Comandante y destruye los restos del cuerpo de este, mientras denuncia cuán débiles se habían vuelto Yamamoto y el Gotai-13, particularmente desde el exterminio de Quincy's. La derrota de Yamamoto se siente en todo el Sereitei, impactando enormemente a todos. Chusui recibe múltiples disparos a su oponente, quien luego convoca al Soldat para completar la destrucción del Sereitei. Mientras los Soldat venzan a los sobrevivientes y destrozan a todo lo que se interrumpe, Yawash le dice a Hashwash que la división cero pronto surgirá y que deben retirarse. Y, sin embargo, una gran exclusión en el aire sobre Yawash un sorprendente en ese momento. Mientras tanto, Ichigo siente que el Rehatsu desaparece de los Shinigamis moribundos, y se roba que se quedan antes de atravesar la jaula que lo destruye con un golpe. Desde este momento, vemos un Point of View de Ichigo revelándose frente a él, un Akon ensangrentado en la apertura lateral sobre el Sereitei. Akon se derrumbe con cuchillos Rehatsu incrustados a su espalda, y los otros investigadores ya están heridos también. Desde afuera, un Quincy se pregunta quién es y comienza a presentarse, pero se interrumpe cuando Ichigo corre hacia él y lo mata, alertando a Yawash y al resto de los Steel Writers, así como a los demás restantes capitanes y tenientes, tratando por apertura a Akon para dejarlo a salvo. Ichigo luego se dirige al Capitán Byakuya, le dice que Rukid y Rangie todavía no están vivos. Byakuya luego le dice a Ichigo que no le queda mucho tiempo y le pide que proteja la sociedad de almas. Tenemos adaptado de una manera espectacular el panel de Ichigo con un gesto serio, pero a la vez sacaron su presión espiritual debido a su ira. Mientras Yawash y Hashwald notan el Rehatsu de Ichigo, Hashwald se pregunta si debería eliminarlo. Yawash dice que no, y que se van, pero Ichigo llega en ese momento, solo. Byakuya nota que Ichigo no respondió su pedida antes de irse. Reflexionando sobre esto, contempla que esto es típico de él, y que ya lo sabe, aún sin respuesta. Despreza que lo dejará Ichigo antes de caer inconsciente, su zapato se desmorona. Hashwald avanza hacia Ichigo, pero Yawash lo detiene y trata de razonar con el cegador de almas. Lo elogia por escapar de la cárcel de Kilpegolf, pero señala que está gravemente herido, y le pregunta si realmente tiene la intención de pelear con él en ese estado. Sin hacerle caso a Yawash, Ichigo le pregunta si él es el líder enemigo. Yawash responde que lo es, pero al mismo tiempo no lo es. Agitado, Ichigo le grita exigiendo saber si es él quien hizo un lío en la saciedad de almas. Yawash confirma que lo es, lo que provoca que el rejace de Ichigo se encendiera violentamente a su alrededor, al decirle a Hashwald que esto no es una prueba que debe aplastar a Ichigo aquí. Yawash responde a Ichigo que se avalanza sobre él formando su espada Reishi y chocando fuertemente, generando una gran explosión que irradia el campo de batalla. Mientras Ichigo y Yawash comienzan a moverse rápidamente, y tenemos una de esas batallas espectaculares. Entre los escombros y cruzas de espadas, al volverse en el aire, Ichigo y Yawash chocan varias veces, con Yawash repeliendo a este fuerte estallido de fuerza y finalmente enviándolo a estrellarse contra los escombros de abajo, cuando ambos surgen con rejace y chocan entre sí en el aire. De repente, una vez que Yawash aterriza cerca de Hashwald y se para frente resultante con una sonrisa, Ichigo le dispara un Getsuga Teisho, lo que obliga a Yawash a evadir moverse a la ubicación de Ichigo y contener la espada de este último. Yawash lo inmoviliza sin esfuerzo y lo apuñala en el cuello con su espada. Al comentar que Ichigo todavía respira, le dice a Hashwald que lo llega de regreso a su castillo, para que puedan resucitarlo y reclutarlo en su ejército. Sin embargo, cuando se aleja se da cuenta de que Ichigo todavía está consciente y que Blood Benny ha detenido su espada. Ichigo luego balancea su espada hacia él, rompiendo el suelo de su alrededor con sus rejaces. Mientras Yawash está envuelto en la masa emitida por Ichigo, al salir con el brazo izquierdo gravemente quemado, Yawash comenta que fue un error. Ichigo interpreta esto como una referencia a su supervivencia del ataque inicial de los Quincy's, al que el enemigo responde atacando una vez más. Yawash supera el bloqueo de Ichigo e intenta cortar el antebrazo del cegador de armas, solo para encontrarse con la misma resistencia que su cuello. Por firmar no sus sospechas, Yawash lo ha aclarado que fue un error dejar que un Quincy puro combatiera a Ichigo, ya que la confrontación había despertado los recuerdos dentro del rehatsu, explicando que al usar todas las fuerzas de su poder para tratar de escapar de la cárcel de Kilcy's, la retroalimentación de su ataque había despertado agua en la raíz misma de su alma. Debido a esto, pudo escapar de que la cárcel estaba destinada a contener a sus enemigos y no a un Quincy. Confundido, Ichigo solo puede preguntar qué quise decir con todo esto, a lo que Yawash lo reprende por no saber nada sobre sí mismo ni sobre su propia madre. Mientras comenta que tenía la intención de llevar a Ichigo con ellos y reeducarlo. Ichigo recuerda la muerte de su madre y se enfurece. En una escena exclusiva del anime, el reich se condensa en grandes Heli-Bonguin y comienza a disparar Heli-Pelif a Ichigo, quien lo atraviesa y dispara un Getsubatation para interceptar a varios más con una explosión. Solo para que el Heli-Pelif comience a arrojarse pedazos de escombros, después de que Ichigo queda encerrado en un montículo de escombros, con su bloodbeth protegiendo su cuerpo pero dejándolo casi inconsciente. Yawash se le acerca, levanta la cabeza de Ichigo boca abajo para exponer su cuello y promete perforarlo esta vez sin que su bloodbeth pueda hacerlo. El sitio alrededor de Yawash es arrepentidamente bloqueado por una masa de rehatsunegro. Al reconocer lo que era, Hashworth comenta que era hora de regresar ya que el líder del Baden-Reching no podía permanecer fuera del área segura. El Shain Shain's Bad Age, preguntándose cómo pudo haber llegado un momento tan pronto. Yawash se da cuenta de que Aizen debe haber hecho algo para alterar su percepción del tiempo durante su conversación. Al preguntar por qué Hashworth no había dicho nada de antemano si lo sabía, este último simplemente responde que no podía haberlo detenido incluso si hubiera querido. Moviéndose para irse, Ichigo le grita que no se vayan, permitiéndole perseguirlos. Al mismo tiempo, todos los showwriters se retienen de igual manera dejando a todos los cedadores de alma en una situación grave. Moviéndose para interceptar al nudo, el Shinigami rápidamente encuentra la hoja de su bancada y rota por Hashworth. Y solo pudo ver cómo las sombras se llevan a los dos. Justo antes de desaparecer, Yawash promete regresar y reclamarlo, afirmando que Ichigo es su hijo nacido en la oscuridad. Y acaba el episodio. Este capítulo fue tan espectacular como el anterior. Pero en esta ocasión adaptaron 4 capítulos desde el 511 al 514. Wow, siempre hasta 5. Pero bueno, fue un poco más dinámico y agregaron un par de escenas. Como el primer punto para hablar es el goteitres antiguo, Yamamoto y sus antiguos capitanes. En verdad, esos diseños están perrones, de verdad. Hace unos días los mostraron, recién colorizados por el mismo Tite. Y ahora lo agregan al toque al anime. Me parece super menente. La gente quiere que haya como un spin-off adaptando las aventuras o esa guerra que hubo hace mil años. Pero yo creo que lo máximo que podrían hacer es agregarlo con un flashback. Y darle un poco de contexto, obviamente mencionando los nombres de esos capitanes. Aparte de Yamamoto y Unohana. Pero tampoco es para que sean otros 500 capítulos. Ni 100 capítulos para que puedan hacer todo ese pasado de los antiguos capitanes. Y cómo murieron. Si eran tan rudos, ¿por qué se murieron? Ahí está la frase. El segundo punto. Yawach y sus habilidades que están más rotas cada vez más. De verdad, ahora mató al pobre viejo Yamamoto. Con su habilidad. Nos están explicando muchos más detalles de los kunshis. Cosas que no nos habían explicado antes. Pero el anime lo hace de una manera sorprendente. Y el tercer punto es Aizen. Sí, de nuevo. Quiero ya mencionarlo. Porque siempre es bueno mencionar a Aizen. Su habilidad. Siempre es loca de alterar la percepción del tiempo. Incluso el mismo rey de los kunshis no se dio cuenta. Al punto que hemos llegado a esto. Y es los 5 potenciales de guerra. Que son Yamamoto. Tijekaiyo. Timpachi. Aizen. Ychigo. Y no sé quién es el cuarto potencial de guerra. Creo que es Urahara. ¿Lo mencionaron? ¿O me suena? Pero bien. El cuarto punto para hablar es Ichigo. Wow. Agregando eso. La dirección del episodio. No sé quién la dirigió. Pero es sorprendente. La cámara en mano. El point of view. Ya parece una película. De verdad. No te lo niego. Esta saga está siendo bien adaptada. Y con una buena dirección. No como el Bleach de hace 10 años. O hace de 12 años. Todo el presupuesto a Bleach. Con gusto. Y espero que todo esto conecte a un mejor final. Más concreto de lo que merece. ¿No tendrá la mejor historia? Sí. Pero merece un buen final. Junto al podio de los Shonens. Con Naruto y One Piece. Bien. Suscríbase para seguir creciendo a este canal. Denle like a los videos que estaré subiendo. Realmente me ayudó mucho. Y recuerda que le corresponde a su comentario. Si no, cuando suba un nuevo video. Y mira este video si te gustó. Soy Rax. Esto es Rax Anime. Nos vemos al próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!